Hola, buenas tardes. Aprovechando mi visita a Pamplona, donde tenemos un evento esta tarde, una jornada abierta del Club de Antiguos Alumnos de Navarra, me han pedido que presente una conferencia que hemos llamado Horizonte 2020, una visión emprendedora para los directivos empresarios. Lo que voy a hacer en esta conferencia es hacer una revisión a cuál es, desde mi punto de vista, la situación de España en los distintos ámbitos, lamentablemente no tenemos buenas noticias en el ámbito económico. Sabemos todos que es mala, recesión, paro, déficit y falta de confianza. Si analizamos el ámbito político, nos encontramos también que tampoco hay gran confianza de los ciudadanos en los políticos, quizás porque se han empeñado en gran medida en profesionalizar en exceso la actividad política, se ha profesionalizado, se expulsa el talento de los partidos políticos y se crean debates que al final al ciudadano no le importan y realmente lo relevante no se trata. Si hacemos un análisis de la situación del entorno empresarial, pues las noticias tampoco son especialmente buenas. En España yo creo que siguen faltando emprendedores, hubo una primera ola de crecimiento, pero a mi juicio muy sustentada en compañías públicas que se privatizaron o en grandes bancos, pero creo que hace falta una segunda oleada de emprendimiento y que muchas empresas relevantes españolas crezcan y sean las multinacionales para ese entorno 2020. Y para mí lo más dramático de todo es si hacemos un análisis del entorno social. Creo que fundamentalmente España es un país donde se han perdido valores. La gente se mueve por un único valor, que es el valor del dinero y eso yo creo que es el sustrato de la crisis que vivimos. Yo siempre hablo de una triple crisis, una crisis económica, una crisis financiera, pero hay un sustrato de una profunda crisis de valores.